Esa si, esa no, esa lola si, esa vieja no Mi piquito ayer se me perdió por negligencia Y aunque no creo se me perdió la cresta En el ring de cuatro perillas Hoy va a haber turbulencia Ese totito con gol me calienta La dejé con muleta y licencia Desde que fuimos a Cartagena Me puse coco rojo, esa es mi esencia Soy fan de la señora Carola y también de su popola